Pasa el amor, pasa el dolor y pasa la amargura Pasa lo que inquieta, pasa el tren a veces y a veces no pasa Y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena, que mata y golpea Sin pena ni gloria, se muere el amor Aquí huele a llanto, del llanto que moja Paredes del cielo y orillas del mar Aquí huele a pena, que mata y golpea Sin pena ni gloria, hay heridas de amor Ah, heridas de amor Bueno, yo me voy porque tengo que ir al asilo para darle merendar a los viejitos Ay, qué te duro Ay, hermano Cuídate mucho Pues felicidades otra vez A ver cuando nos tomamos un café, ¿no? Sí, claro Nos ponemos de acuerdo, yo te llamo Adiós, Juan Adiós, Karen Adiós 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 Bueno, luego te llamo y platicamos Bueno, pero de veras, ¿eh? Vas a ver que sí Bueno, yo también me voy Nos vemos Adiós Cuidado Gracias Bye Vámonos Vámonos ¿Me pasas mi bolsa? Gracias Muchas gracias por habernos invitado, ¿eh? No sabes Me la pasé divertidísima Yo también, muchas gracias por todo No, ya saben dónde es su casa Y espero que vengan muy seguido a ver a Renata Ay, cuenta con eso, ¿eh? Cuenta con eso Amiga Ni modo Detrás de juego son deudas de honor Pero no, 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 ¿cómo crees? Olvídalo Pero sí ¿De qué hablan? Ay Ay, perdón Perdón, ¿no le habías dicho nada, Juan? Ay, qué pena, de veras, qué pena ¿No me habías dicho qué, mi amor? No, 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 a ver, Renata Me vas a explicar bien porque No te entiendo nada, no te enredes ¿De qué apuesta habla Verónica? De nada No, no, no le hagas caso Es una broma entre nosotras A ver, Verónica, dime de qué hablan Ay, bueno, ya, amiga Vamos a decirle a Juan la verdad Digo, al fin y al cabo, pues Pues ya hasta se casaron ¿Sabes qué, Verónica? Mejor ya vámonos que se nos hace tarde ¿Me van a decir o no, Renata? Ay, bueno, ya La verdad es que Renata y yo apostamos a que tú le pedías matrimonio Y yo perdí Por eso es que le estoy entregando las llaves de mi coche ¡Ganaste a mí! Ven Ay, ya, vamos, Verónica Oye, pero Las llaves ¿Por eso te casaste conmigo? ¿Por una apuesta? Te hice una pregunta, Renata No te quedes callada Suéltame, por favor Me lastimas Lo que dijo Verónica es una broma Yo jamás habría hecho eso Dime la verdad, Renata Porque si es cierto que el amor que dices tenerme Es parte de una broma Te largas ahora mismo ¿Cómo crees? Juan, te amo Te amo como nunca pensé que podría hacerlo Y si no fuera así No me hubiera casado contigo Dime la verdad, Renata Mirándome a los ojos Dime la verdad ¿Apostaste o no con Verónica Que lograrías que yo te propusiera matrimonio? Solo dime sí o no Entiendo que las niñas de tu clase Busquen formas diferentes para divertirse Pero no burlándose del amor sincero de otros ¿Y hasta dónde pensabas llegar con todo esto, Renata? Suéltame Tú por lo menos te puedes sobar los brazos Dime cómo me voy a sobar yo el alma Yo te hablé con la verdad Mi familia nos abrió los brazos Con la ilusión de una hija ¿Y todo para qué? ¿Para que una niña vanidosa Venga a burlarse de una familia entera? Juan Perdóname Por favor Estoy dispuesta a todo para que me creas La buena oportunidad para demostrarte cuánto te amo Todo Todo, todo esto se hizo para ti, Renata Ahora arregla la casa Y la cocina Si te atreviste a casarte con un pobre Vas a aprender a vivir como tal Si no, para cuando regreses mejor que ya no estés aquí ¿Para que me creas que ya no estés aquí? ¿Puedo pasar? Pasa ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Fernanda Si vamos a pelear, mejor te vas de mi casa ¿Quién era ese hombre, Fernanda? Era el verdadero padre de Florencia No quiero a Lucas en la casa ¿Se va él o se van los dos? Ni una cosa ni la otra Ah, y por cierto Sé de buena fuente que ya te reconciliaste con Fernanda Sí Y ya sé de todo lo que fueron capaces de hacerle tú y mi papá ¿Y de lo que hizo ella también? ¿De qué hablas? Ya veo que Fernanda no cambia Ay, sigue manejando las cosas siempre a su conveniencia para sacar partido de todo Pues si ella no te lo dijo Yo sí Tu madre siempre se sintió engañada Pero quien siempre ha mentido es ella Te voy a decir algo que te va a cambiar la vida Tu hermana Florencia No es hija de Gonzalo No No es cierto, Berta Esa es otra de tus mentiras De ninguna manera, querida Alejandro Alejandro, qué bueno que estás aquí ¿Qué pasa? Eres una vígora Vete en este momento de mi casa, Berta No, querida Ni tú ni nadie me va a correr de aquí ¿Ves lo que sucede cuando le haces un favor al ingrato? Qué bueno que acudiste mi llamada Tengo que hablar contigo Miranda, espera Miranda Miranda, por favor Déjala, déjala En cuanto lo asimile se va a sentir mejor ¿Cómo pudiste decirle algo así, Berta? Agradece que no le dije que Florencia es tu hermana Por cierto ¿Cómo lo supiste tú, Alejandro? ¿Te lo dijo Fernanda? O Alfredo Yo sé que debí decirte la verdad Pero no pude No pude Tenía mucho miedo de perderte Además, cuando Cuando te dije que Que estaba embarazada Te pusiste tan contento ¿Qué? Ahora resulta que te callaste Para que yo fuera feliz Fernanda No sé Si eres cínica O estúpida Gonzalo, no te vayas Tenemos que hablar de nuestras hijas ¿Nuestras? ¿Nuestras? Sí Conseguiste que Miranda te apoyara Renata me detesta Y Florencia, que es La única que me quiere Resulta que no es mi hija ¿Cómo puedes ver eso de Nuestras hijas? Solo existe en tu mente Porque escúchame bien, Fernanda La única causante de todo esto Eres tú Pobre de mi hermana Se está muriendo Y si no podría resistir Que la doctora Fernández Es su mamá Menos lo hará Si se entera Que mi papá No es su padre Bueno, ¿habla con tu mamá? No Mañana mismo Nos vamos a la hacienda No quiero hablar con nadie No, no quiero saber nada más De todo esto ¿Tu papá ya lo sabe? No lo sé Es una buena pregunta Si lo sabe No cabe duda Que es un gran hombre Y si no Cuando se entere Su dolor Va a ser terrible ¿Qué? Ya ni te dije Alejandro está allá abajo Con Berta Ella le pidió que viniera ¿Y de qué estarán hablando? Así están las cosas, Alejandro Pero esto que me pides Es absurdo, Berta Absurdo, no Quizá un poco precipitado Tal vez inesperado No No, eso no puede ser ¿Qué no entiendes Que yo amo a Miranda? Yo soy paciente, Alejandro Solo es cuestión de tiempo Mira Tú eres un hombre Yo soy una mujer Es biología elemental Por Dios, Berta Sí, te prometo que el amor Vendrá después Mira, todo se resuelve Con un cheque Pídeme lo que sea Y yo te lo pago Ya te dije el precio, cariño No me verán por un tiempo Voy a salir de viaje Y cuando regrese Quiero una respuesta Es que... No, no, no Solo piénsalo Amor Un día te dije en la hacienda Que mi concepto de amor Es algo especial Atrévete a conocerla, Alejandro Atrévete Sólo atrévete Así que la idiota de Lizaña Es dueña de la tercera parte De la fortuna de Alejandro Salud Las cosas están saliendo mejor De lo que pensé ¿Por qué me dejaste solita? Lo que pasa es que tenías sed Y no te quise despertar Te veías tan hermosa durmiendo Es que... Quiero estar contigo Para sentir tus brazos Sentirme protegida Me cuidas ¿Cómo no serlo? Si te amo con todo el corazón A ver, a ver, a ver Futura señora Beltra Siéntase un momento Quiero que me cuente Todo, absolutamente todo Sobre su vida ¿Qué quieres que te cuente? Todo Quiero saber dónde y con quién Has pasado los años Que ha estado lejos de mí Bueno Mi papá era diseñador de joyas Viudo Se casó con mi mamá Y bueno Yo nací en Italia Ahí vivimos muy felices Hasta que Alejandro Decidió regresar a México O sea que fue aquí Donde le echaron a perder El carácter de tu humano No Alejandro siempre fue muy alegre Pero Cuando mi papá Se agravó y murió Su carácter cambió Como Como si su sede de venganza Lo hubiera transformado En otra persona ¿De qué venganza hablas? Alejandro ¿Ya te vas? Sí Necesito ver a Daira Ella me llamó Y está muy preocupada Porque No sabe nada de Lizaña No contesta su celular Antes de que te vayas Dime que quería Berta Quería hacer una negociación conmigo Para devolverme el portafolio De mi papá ¿Y qué te pidió? Que me case con ella Y Samia Sin confianza Una relación no tiene futuro Es que no puedo decir Nada de eso César Por favor Entiende Es una historia muy larga Otro día te la cuento Vio que no confías en mí Yo lo único que deseo Es conocerte en cuerpo y en alma Yo veo que no me crees digno De contarme un secreto familiar Cuando yo Yo sí desnude mi alma Frente a ti Sin importarme absolutamente nada Lo que te voy a contar Debe de quedar entre nosotros César Pasó hace muchos años En la hacienda de Gonzalo Señorente Mi papá como ya te dije Se dedicaba Al diseño de joyas De modelos exclusivos Antes de morir Mi papá le dijo a Alejandro Que olvidara todo Que ya no se vengara Pero Alejandro no hizo caso Y aquí estamos Gonzalo sigue creyendo Que mató a aquel hombre Sin saber que era Alfredo Luque Alejandro viene a vengarse De Gonzalo Y empieza por quitarle San Llorente inversiones Sí, pero Por lo que más quiera César No le digas a nadie Si Alejandro se entera Que te lo dije Nunca me perdonaría No te preocupes Por mí nadie lo va a saber Yo no sé si Berta se habrá dado cuenta De los documentos Alejandro, si es así Toda tu fortuna Así como la parte de Lisania Y Daira Están en peligro Yo no sé qué hacer Luchano Si se tratara Solamente de mí Pues No me importaría Que Berta se quedara Con todo Pero A Daira y a Lisania Les va a afectar mucho Viéndolo desde ese punto No tienes ninguna otra opción Alejandro Parece que sigues luchando A ver, seamos lógicas ¿Por qué razón Alejandro Aceptaría casarse con Berta? Solo hay una razón, Pamela ¿Cuál? El portafolio es del papá de Alejandro Ahí está la clave Ahora sé que él es capaz De cualquier cosa Por ese portafolios ¿Qué habrá allá adentro? Documentos Él mismo me lo dijo Pero documentos muy importantes ¿Pero de qué? No lo sé Pero si es así Bueno, pues Berta La tiene en sus manos Amiga, perdiste Vamos a tener que ser Madrinas de la bada De Alejandro y Berta Ay, perdón No, no, muy mal Perdón ¿Por qué marchaste? Ay, perdóname Perdóname Alejandro y Berta Si, ¿Por qué marchaste? Camarillo y Berta Álumas de la bada ¿Por qué? No llegaste a dormir Para tu desgracia Apostaste casarte con un médico, Renata Si hubieras escogido un estúpido de tu clase Lo tendrías toda la noche y todo el día a tu lado Complaciendo tus tonterías ¿Hasta cuándo vas a estar así? Si yo hubiera apostado con... Por ejemplo Si yo hubiera apostado con mi hermano A ver quién de los dos se casaba con una rica tonta Y tú te hubieras enterado ¿Hasta cuándo se te quitaría el enojo y el dolor? Nunca Ahí está tu respuesta Si tienes hambre te preparas algo tú sola Y en el momento que tú quieras Te puedes ir a tu casa ¿No vas a hablar con mi papá? ¿Para qué? ¿Para que me insulte también? Ya lo pensé y no vale la pena que por ti Cualquiera trate de humillarme, Renata Así que... Si quieres informarle a tu papá Hazlo, pero conmigo no cuentes Le tienes que rendir cuentas, Juan No, no, no Yo no le rindo cuentas a nadie Me casé con una mujer por su voluntad No con una menor de edad No me voy a ir de aquí Y ahora me quedo para demostrarle a Juan Que a Renata Sanyorente nadie la corre Mi papá se entere, se va a morir o me va a matar O las dos cosas Mi tía Berta Ella me tiene que ayudar Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Se muere el amor Aquí huele a llanto De llanto que moja Paredes del cielo Y orillas de mar